¡Gol! 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 Lo que les puedo decir es... ¡Hombra! Es un desastre Cruz Azul. ¡Hombra! Un desastre en todo sentido de la palabra. ¡Gol! 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 Pocas veces había visto un equipo tan triste y con tan poco amor propio como este, ¿eh? Por ahí duele un poquito por ese partido que pasó, pero ya quedó en el pasado. Nos están humillando, wey. Esto ya es tu humillación, ¡Veta la p***, wey! ¡Gol! 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 Me quedó a drogas. Piñ 초� échate para reclamar. por respeto a la afición, y ya, dar la cara en un momento complicado, pero bueno, nada, creo que son los momentos donde más duele estas cosas. Ese partido queda guardado para el recuerdo, por el resultado, pero no nos podemos quedar conforme con eso, somos el equipo más grande de México, entonces tenemos que en cada partido tratar de golear. El 7-0 de la temporada pasada dejó una huella difícil de borrar a toda la institución celeste, pero sería injusto resumir esta gran rivalidad de tan solo 90 minutos que arrojaron un terrible resultado para toda la afición de Cruz Azul, por lo que el conjunto de la Noria querrá tomar venganza este sábado cuando se enfrenten a las águilas en la cancha del Estadio Azteca, y cobrarse la humillante derrota de hace apenas 7 meses. El primer encuentro que disputaron América y Cruz Azul fue el 30 de agosto de 1964, donde el conjunto americanista ganó por resultado de 2-1 en el Estadio 10 de Diciembre, antigua casa del equipo cementerio en Hidalgo. Además, el primer jugador en anotar en un clásico joven fue Marini Barreche, quien era jugador azul crema. Desde el comienzo se veía que Cruz Azul iba a ser uno de los grandes rivales a vencer para el conjunto de Coata, pues opusieron resistencia desde el minuto 1. La historia crecería apenas 8 años después, cuando el destino los llevara a disputar su primera final. Este 9 de julio de 1972, Cruz Azul jugó su primera final. El pletórico Estadio Azteca esperaba a que el todopoderoso y vigente campeón, el América, ganara con cierta facilidad, pero se encontró contra un equipo que marcaría época. Aquella final la ganaron los de la Noria, con un marcador de 4 goles por uno. Gracias a los tantos de Cesario Victorino, Héctor Pulido y Octavio Muziño, que esa tarde marcó un doblete y el de la honra lo hizo Enrique Borja. En este partido nació el denominado Clásico Joven, nombre que fue dado a este partido por Gerardo Peña Kengel. Ni él mismo pensó que estaba marcando con un nombre histórico el América contra Cruz Azul. Nada más puse el objetivo, punto. Y fue una ocurrencia, ni lo pensé, ni lo estudié. Los Clásicos, este Clásico, lo hicieron Marín, los Flores, los Quintanos, los Cárdenas, que fue campeón con los dos. Carlos Reynoso, Enrique Borja. Ellos son verdaderamente los Clásicos. Y quienes lo hacen firme son los aficionados al fútbol. América contra Cruz Azul. Cruz Azul contra América. Uno de los clásicos más pasionales del país. El próximamente tres veces mundialista coloso de Santa Úrsula siempre ha sido conocido por su gran historia y por ser la casa del Club América y de la Selección Nacional Mexicana. Pero a lo largo de los años también ha sido casa del Necaxa, del Atlante y del Atlético Español. Uno de los inquilinos más incómodos que ha tenido este recinto para el conjunto americanista es sin duda el cuadro cementero, quien llegó para la temporada 71-72, ni más ni menos que para coronarse en su primera temporada en el Estadio Azul, que desde su nacimiento en 1966 ha sido casa del América, perdiendo este último la ya mencionada final ante Cruz Azul. Los americanistas no están conformes. La misma afición llama arrimada a la fanática de la cementera, que aunque se mudaron en 1996, regresaron en el 2018. Por su parte, la afición de Cruz Azul siempre ha visto como su casa al coloso de Santa Úrsula. El jugar con ambas camisetas no es tan común. De hecho, muy pocos pueden presumir dicho logro, aunque muchos de ellos con muy poco éxito. Carlos Hermosillo, Sebastián Abreu, Rubén Omar Romano, El Matador Hernández, Chaco Jiménez, Sergio Ceballos, El Maza Rodríguez, Alfonso Blanco, Richard Núñez, Adrián Aldrete, Matías Bozo, Pablo Aguilar, Alonso Escobosa, Shaggy Martínez y el más reciente fichaje de la temporada pasada y el último gran ídolo de Cruz Azul, Jonathan Rodríguez. Siendo Carlos Hermosillo el grandote de Cerro Azul, uno de los más recordados por ambas aficiones, ya que ha sido de los pocos jugadores en la historia de nuestro balompié que puede presumir que fue campeón con ambas instituciones. Aunque no ha sido el único en coronarse con los dos, las aficiones de estos equipos consideran a Hermosillo un gran delantero. Con América se coronó ante Cruz Azul precisamente en la temporada 88-89. Y con la máquina lo hizo ante León de Carlos Reynoso en el ya lejano invierno del 97. Pablo Aguilar acaba de conseguir lo mismo en el Clausura 2021 al coronarse con Cruz Azul después de 23 años y con América lo hizo ante Tigres en el Apertura 2014. Estos clubes han disputado cuatro finales en las que la América se ha coronado en tres ocasiones contra los cementeros. Aunque la primera vez que se dieron en una final jugada a un solo partido, la máquina salió airoso con un marcador de 4 goles a 1. Todo esto en la década dorada del equipo azul. Después de todo cambió. Cruz Azul ha tenido un monstruo en las finales llamado América. La segunda vez que se encontraron en una instancia para definir al campeón del fútbol mexicano, el conjunto de Cuapa se impuso a Cruz Azul en el partido de ida, en el cual el conjunto celeste fungía como local y bajo una tormenta torrencial, los de Cuapa ganaron en el juego tres goles a dos, incluido un error grosero del portero Pablo Larios, arquero de la maquilla. Para el partido de regreso, en la misma cancha los americanistas se vieron abajo en el marcador por dos goles a uno en la primera mitad. Pero para el complemento, el cuadro azul crema empató el marcador en un contragolpe de Carlos Santos y culminado por Carlos Hermosillo. Para la tercera final, el vuelo del ave de las tempestades se volvió a imponer, en una de las finales más cardíacas que se han visto en la historia de nuestro fútbol. Se jugó el 23 y el 26 de mayo de 2013. El partido de ida se jugó en la cancha del Estadio Azul. Cruz Azul venía de imponerse en las semifinales a Santos Laguna. Y América hizo lo propio contra Monterrey, dejando así todo listo para una final que tras 24 años se volverían a ver las caras. Cruz Azul se llevó al primer asalto por marcador de 1-0 con gol de Cristian El Chaco Jiménez, con un fuerte remate de cabeza que se coló a la izquierda de Molses Buñoz, dejando con ventaja a los celestes para la vuelta a llevarse a cabo en la mítica cancha del Estadio Azteca. Para el regreso, sorprendentemente Cruz Azul se pondría al frente en el marcador con el gol de Teófilo Gutiérrez, tras la expulsión de Jesús Molina echado por el árbitro Paul Delgadillo en la primera parte. En el segundo tiempo, América no pudo contra la muralla azul que había mandado al campo Guillermo Vázquez y uno. De hecho, el conjunto cementero estuvo a punto de sentenciar el encuentro, pero Moisés Muñoz y los postes mantuvieron con vida a los dirigidos por Miguel Herrera. Al minuto 88, Aquivaldo Mosquera acercó al conjunto de Coapo, con remate de cabeza que hacía soñar a todo el Estadio Azteca. América nunca se dio por vencido y al minuto 93 encontró un héroe inesperado. El gol del empate, Goyces Muñoz ganó dentro del área con Jesús Molina y con un remate de cabeza, el cual fue desviado por Alejandro Castro, consiguió el empate para el conjunto amarillo. Al final el América se impuso en penales 4-2 a los celestes, quienes se quedaron a 20 segundos de romper una sequía que para ese momento era de 15 años sin ser campeones. La última vez que se vieron las caras fue en la apertura 2018. El partido de ida terminó con un 0-0 para el olvido y quedó todo abierto para la vuelta. En una de las finales que contrasta con todas las anteriores, el América se impuso 2-0 a los celestes con goles del hoy jugador del Ajax, Edson Álvarez. Dejando un saldo de 3 finales para los de Coapa y una sola para los de la noche. El 7-0 de la temporada pasada es la más importante para los americanistas. Después de ganar una final en dos minutos, remontar un marcador de 3 goles a 0 en el 2016 y tener una hegemonía sobre Cruz Azul durante siete años, no hay nada que el conjunto cementero pueda presumir ante el odiado rival. Salvo un par de voleadas, una en el 2014 por un marcador de 4-0 y la otra en el 2019 por un 5-2. Pero sin duda las estadísticas ya no juegan para el clásico que se viene este fin de semana. Cruz Azul y América se van a volver a ver las caras en una cancha de fútbol. Ni el 7-0, ni el 5-2, ni el 4-0, ni las finales pasadas juegan esta vez. Ahora son 11 contra 11 y que la pelota ruede.